Bueno y fíjese que para este viernes se desarrollará un bingo musical y show artístico en el Club San Luis de Barrancas donde habrán variados premios y contará con la participación de diversos artistas locales y que da en directo beneficio de Araceli Fuentes de 18 años quien sufrió una neurisma cerebral doble su madre Julia Guzmán hace la invitación para que la gente pueda participar y colaborar Bueno yo estoy organizando un bingo para mañana viernes primero de agosto en el Club Deportivo San Luis por el motivo que mi hija el 13 de febrero le dio una neurisma cerebral doble y necesito hacerle su reconstrucción Tengo cosas eléctricas, juguera, tengo exprimidor de jugo, tengo hervidor eléctrico, juego de losa, juego de taza, tengo vasos ropa, bueno esto tiene un costo de 3 mil pesos con los vinguitos incluidos, con los 10 se realizará aquí a las 20 horas en el Club Deportivo San Luis de Barrancas Yo invito a toda la gente porque en realidad yo necesito de su colaboración porque necesito hacerle su reconstrucción a mi hija yo ya de hecho ella quedó en lista de espera para su operación que ya para que ella sería su última y para que tuviera una vida prácticamente ya normal ¡Gracias! ¡Gracias!